Música 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 Es más fácil venir al oeste por el Mississippi que ir al este por las montañas El oeste es mucho más accesible Sí, tienes razón Veamos Música Música Me llevo a negociar el guasamplum. Buenos días. Yo soy Gabriel Lejean. Buenos días. No se mueva. ¿Quiere explicarme qué significa esto? Habla usted muy bien mi idioma, monsieur, pero no lo suficiente para engañarme. Son mis prisioneros. Átenlos bien. Un momento. Se equivoca usted. Debe estar confundiéndonos. Si insiste en hablar castellano, le complaceré, monsieur, Gabriel Lejean. ¿Quién? ¿De qué habla? Yo no soy Gabriel Lejean, ni tampoco él. Cállese. Silencio, por favor. La canoa, tráiganla. Y ahora, vamos. Tendría inconveniente en decirnos a dónde vamos. A San Géneve. ¿San Géneve? ¡En marcha! Daniel Bond Daniel Bond Quiso que todos los sueños fueran realistas. Daniel Bond Escaló todo el monte de mis fotos de fiel, desgarrado el pantalón de los fiel. Lo llevaba con orgullo como nadie se vio. Solo él lo logró. El gran mundo de verdad. Una realidad. Y luchó por América pensando en lograr su libertad. Que de algún mito que todos los sueños fueran realistas. El gran mundo de verdad. El gran mundo de verdad. Si hubiera sabido que este sitio estaba tan cerca, no nos habríamos detenido a comer. Sí. Y hubiéramos estado encerrados dos horas antes. Estos hombres son españoles. ¿Qué está haciendo España aquí? Tal vez están ayudando a los franceses a combatir a los ingleses. Sí, pero ¿por qué hacernos prisioneros? Creen que tú eres francés. Esto es lo que me saco por aprender a decir bonjour. Me pregunto quién es Gabriel Leyó y por qué lo persiguen. ¿Por qué mejor no te preguntas cómo vamos a salir de aquí? No creo que eso sea ningún problema. Aquí tiene que haber alguien con más eso que ese capitán español. En cuanto les expliquemos quiénes somos realmente, nos soltarán. Espero que las pilas ya hayan llegado. El comandante lo verá ahora. Es solo Leyó. Venga conmigo. Oh, monsieur Leyón. C'esté placé de vous voir. Yo no soy Leyón. El capitán ha cometido una equivocación. Bonjour, monsieur comandante. Jean Mappé, Daniel Boon. ¿Daniel Boon? Oh. Vous savez, le priecomique. ¿Por qué todos se empeñan en hablarme en francés? Como debe ser, monsieur, pero si lo prefieren no lo haremos. Siéntese, siéntese. Pero le aseguro que su fingida ignorancia de la lengua francesa es un pobre recurso y hacerse pasar por Daniel Boon es peor. Ese es mi nombre. Y he venido a tratar un intercambio de pieles por plomo francés. El plomo francés es lo que usted va a darme. Eso, la pólvora y las armas. ¿Dónde están? Si ustedes no se han aliado a los franceses, ¿por qué tienen su bandera? Oh, todavía no he tenido tiempo para cambiar la decoración. Permítame usted que me presente. Soy Esteban Morales María Valenzuela de Vaca, el nuevo comandante de lo que fue el campamento francés de Saint-Genevée. Permítame a mí volverme a presentar. Yo soy... Gabriel Lejeune. Culpable de proporcionar armas a los rebeldes franceses de Nueva Orleans. Culpable de tratar de establecer un estado independiente en el Bajo Missisipi. Y culpable de matar a un guardia en el momento de su fuga. A medida que sé más de ese Lejeune, más me impresiona, pero yo no soy ese hombre. Capitán Francisco, ¿este es el hombre que tuvo prisionero antes de escapar? Excelencia, yo no vi al señor Lejeune mientras estuvo prisionero, pero estoy seguro de que este es el hombre. Si no pudo verlo, ¿cómo puede estar tan seguro? ¿Por qué más había de ocultarse en el bosque? ¿Por qué más había de hablar en francés a su sirviente cuando lo capturamos? Yo no estaba ocultándome, solo practicaba unas palabras en francés para tratar el negocio que me trajo aquí. Lo veremos. Hay una persona que puede reconocerlo. Acompáñeme. Está bien, vamos. Que no entre nadie a mi oficina. Pase usted. Siéntase como en su casa, monsieur Lejeune. ¿Qué tengo que hacer para convencerlo de que no soy Lejeune? No entiendo la palabra de lo que está diciendo, ni soy quien usted cree. Mi, Gabriel, ¿por qué...? Me haría usted un favor si me hablara en castellano. Mi, Gabriel, ¿por qué te paro en español? Yo no soy Gabriel Lejeune, soy Daniel Bun. ¿Pone para Gabriel? Gabriel, ahora lo veo. Sí, lo confundí porque estaba oscuro. Usted no es Gabriel Lejeune. Permítame explicarle. Yo soy Eloís Joliet. ¿Qué es Gabriel Lejeune para usted? Es mi futuro esposo. Entiendo. Me tienen prisionera aquí. Esperan que Gabriel Lejeune lo sepa y trate de rescatarme. Pero si lo hace... los españoles estarán esperándole. Muy bien. Estoy seguro de que lo oyó todo. Espero que esté usted satisfecho. Estoy completamente satisfecho. Monsieur Lejeune. No soy Lejeune. Ella lo dijo. Es cierto. Él no es. Una mujer corre a los brazos de su amado y con ternura le habla por su nombre. Vamos a hacer. No tendré la descortesía de dudar de las emociones de una mujer. Ella se equivocó y así lo dijo. Ah, pero solo cuando usted le pidió que lo hiciera. No me tome por un tonto, monsieur. Bien, vamos a hacer. Ya no necesita fingir. Los informes de inteligencia nos dicen que antes de nuestro ataque, por sorpresa, usted, monsieur, dispuso el transporte de armas y municiones para los rebeldes franceses en Nueva Orleans. El inventario dice 150 rifles, 3,500 cartuchos para rifle y 200 kilos de pólvora negra. Todo faltante del arsenal de este puesto. Cualquier hombre que haya sido hizo un excelente trabajo, pero no fui yo. Ya estoy cansado de sus negativas, monsieur Leyo. Cuando descubrió a nuestra tropa patrullando esta área, decidió sacar y ocultar todo. En este momento, mis hombres están revisando cada centímetro y le aseguro que encontraremos las armas y municiones. Ahora quiero los nombres de los rebeldes que van a recibirlos. No lo sé. No soy Leyo. ¡Ah, qué testarudos son ustedes los franceses! Creo que conozco un método para refrescarle la memoria. No importa cuál sea el método en que usted está pensando, pero es inútil. Él no es Gabriel Leyo y es imposible que le dé esa información. Oh, mademoiselle. Entonces, ¿por qué se interesa tanto? Llévenselo. Oh, por favor, monsieur. La vista de su sangre hará sufrir mucho a mademoiselle Joliet. Me tiene sin cuidado. Mademoiselle, sus emociones hablan con más sinceridad que sus palabras. Me han convencido del todo. Bebe, cielo, que le espera. No, no habrá ningún problema. Estoy muy interesado en saber cuánto tiempo querrá persistir en su actitud. Se equivocó de hombre. Entonces, debo convencerlo de su verdadera identidad. ¿El toro? Suéltelo. Suéltelo. El guardia. El guardia. ¡Gracias! Por lo que veo, también va a tener fama de bailarín. ¡Al fin ha dejado de fingir! ¿Aún no recuerda su nombre? Julio César. Sabe que no lo mataré mientras no sepa los nombres de esos rebeldes. Tendré que obligarlo a decírmelos. ¡Átenlo al poste! No le servirá de nada. Tiene razón. Usted es un hombre muy valiente cuando el dolor es propio. Pero quizá no lo sea tanto si el dolor es ajeno. ¡Capitán Francisco! Traiga más más él. ¡Ahora, Messi, leyú! ¡Ahora, Messi, leyú! ¡Ahora, Messi, leyú! Si Mamoacel Joliet sufre algún daño, usted es responsable. Todo lo que tiene que hacer para salvarla es hablar. Hablaría si pudiera, pero no soy leyú. ¡Por obligarme a hacer esto, lo mataré! El látigo está en sus manos, Messier. ¡Toro! ¡Muéstrale! ¡Sí! ¡Atrás! 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 ¿Va usted, Messier? Confiese. Confiese. ¡Atrás! 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 ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Camille es Jungo! Entonces el otro es... ¡Daniel Boom! ¡Que no escape! ¡Viva la libertad! 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 La explosión que provocó Gabriel le dará a usted la oportunidad de poderse ir Ahora ya saben quién es usted y no tienen por qué retenerlo ¿Qué va a pasar con usted? Supongo que me llevarán a Nueva Orleans ¿Y después de eso? No lo sé Los franceses se rebelaron contra los españoles El rey Luis no tiene derecho a dar Luisiana a España Nosotros somos su pueblo y no fuimos consultados Sí, los reyes siempre hacen lo que les viene en gana sin consultar a su pueblo Gabriel está muy comprometido Más que ninguno Sin él la lucha por la independencia francesa moriría y los españoles lo saben Pero ahora nunca podrán capturarlo El comandante desea verlo Así que señor Bum le rogamos que acepte mis disculpas y las del capitán Francisco Capitán, discúlpese con el señor Bum Fue un lamentable error, señor Bum Le ruego que me disculpe Discúlpese con su sirviente también Mingo no es mi sirviente Somos amigos ¿Amigos? Oh, tanto mejor Muy amigos, supongo ¿Podría decir compañeros de aventura? ¿De los que darían la vida el uno por el otro? ¿Por qué habla de ese modo? Porque rara vez tengo la oportunidad de tratar cosas de compañerismo personal Y me gusta disfrutarlo cuando lo hago Mis deberes están con su Alteza Serena de España Que por ahora posee este territorio No con su majestad exaltada de Francia Que algún día puede desear poseerlo otra vez Señor de Vaca Mi madre fue Cherokee y mi padre fue inglés Pero la verdad es que no me interesa Cómo los reyes de Europa se reparten el territorio Vinimos a negociar pieles por plomo Si son franceses o españoles A nosotros no nos importa Ah, debe importarles Porque España está interesada en el imperio No en pieles Bueno, en ese caso regresaremos con nuestras pieles a Kentucky Adiós señor de Vaca Y no hay nada más que decir Aún hay mucho que decir, señor Bum Que el capitán Francisco los haya hecho prisioneros por equivocación De ningún modo los hace menos prisioneros Porque ahora necesito sus servicios ¿Servicios? Los servicios que le han dado fama Fama que ha llegado a un alma remoto este Que ya conoce a Daniel Bum El hombre que se mueve a través de los bosques Sin dejar ningún rastro propio Pero que siempre puede seguir el rastro de otro Aunque haya transcurrido días o semanas Alguien ha estado exagerando Creo que no, y así lo espero De todos modos el rastro que quiero que siga En realidad es muy reciente ¿El de Leyu? Exacto Hasta que tenga a Leyu Y los nombres de sus cómplices Mi victoria no será completa Bueno, Mingo y yo haremos lo más que nos sea posible Vaya Ni tan siquiera una protesta ¿Por qué tan anuente? Pues Leyu es un hombre perseguido Y por lo que veo se parece a mí Ya fui confundido con él una vez Y podría pasar de nuevo si no es capturado Un excelente argumento, señor Bum Pero no veo la razón para que me haga un favor voluntariamente Porque si yo fuera usted No lo haría de ningún modo Así que si dejo que usted y el señor Mingo Vayan tras Leyu, desertaría ¿No es cierto? Buena idea En efecto Por ello el señor Mingo se quedará como prisionero Usted es su gran amigo Si huye mientras sigue el rastro Lo mataremos Si usted falla Y no nos trae a Leyu Lo mataremos Si de algún modo nos traicionó Nos engaña Los mataremos A los dos ¿Ha oído, capitán? Usted me sustituirá mientras tanto Sí, comandante ¿Y qué pasará si encuentro a Leyu? Él me dará la información Que por equivocación Traté de obtener de usted Él mucho menos que usted Podrá soportar el sufrimiento De Mademoiselle Joliet ¿Y después? Será fusilado Pero usted y su amigo Quedarán libres Daniel, no puedes llevar A un hombre inocente A la muerte No quiero que mi alma Se manche con su sangre Ni yo quiero tu sangre Sobre la mía Bien ¿Entonces todo entendido? Sí Alguno tiene que ser muerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo recordarle, señor Bun Que la vida de su amigo Y la de usted Dependen del éxito de su trabajo? Y no me detendré Hasta conseguir lo que quiero ¿Por qué hizo usted eso? Oh, sí Aquí hay sangre ¿Quiere decir que está herido? Así parece ¿Por qué trató de ocultarlo? Oh, ya veo Usted sabe que un hombre herido No puede caminar rápidamente Y por eso quiere perder tiempo ¿No? En lugar de ganarlo Le doy hasta el anochecer Su amigo morirá De lo contrario Leyó este herido Debe estar desesperado Necesitaré una pistola Aquí estamos cuatro Para darle protección Usted concéntrese en su trabajo Y en su amigo Mingo Y en su amigo Mingo ¡Gracias! Bien. Estuvo un rato aquí. ¿Cuánto? Lo suficiente para poder hacer algo con las correas de su mochila. ¿En qué podría emplearlas? Tal vez haya tenido necesidad de hacer unas muletas o una férula. Ah, entonces no puede desplazarse con rapidez. Sí, tiene razón. ¿Cuánto tiempo hace, en su opinión, que se fue de aquí? No se siente como un verdugo con capucha persiguiendo a un hombre para matarlo. De ningún modo. Todo el que pelea por un imperio debe estar preparado para lo que sea, si es derrotado. Y aún no logro entender por qué se preocupa por la vida de un hombre que nunca ha visto. Pues tal vez porque está luchando por su libertad o tal vez porque conocía a la mujer que va a ser su esposa. Deliberadamente nos está retrasando, señor. Y eso no ayudará ni a su amigo Mingo ni a más más el Joliet. ¿Cuánto tiempo hace que se fue de aquí? Como una hora. Bien. Vamos. 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 ¡Ah! 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 ¡Los papás! ¡Piro se ríe! ¡Ey, toro! ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Toro? No te rías. No te rías. No te rías. No lo borras. ¡Ese perro se lo... ¡Hállate! Si quieres seguir vivo, deje ya de reírse. No le aseguro que pueda contener a Toro. ¿Cómo puedo estar serio si es un fracaso con el lácteo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No hagas caso de lo que dice. Se lo advierto. ¡Cállese la boca! Es tan torpe con el látigo. Con una cuerda lo haría mucho mejor. ¿Cómo dijo? Dice que no sirves para... ¿Por qué no me deja probárselo? Hagamos un torneo. ¿Usted quiere un torneo? Exacto. ¿Lo han oído? ¡Quiero una competencia con Toro! Sí, sí, acepto. Sí, sí, Toro. Muy bien. Usted y Toro van a competir. Si usted gana, podrá usar el látigo para azotarle. Pero, si él gana, él será el que use el látigo con usted. Ahora, ¿quiere competir o mejor se calla? No quiero estar callado. Quiero competir. Muy bien. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¿Y ahora? Es un buen sitio para que un herido descanse. Se domina una gran extensión de terreno. Es posible que nos haya visto venir. ¿Cree que nos vio? Estoy seguro. Debe estar muy cerca, sigamos. Desde ahora será más difícil seguirlo. Ocultará su rastro. No importa, encuéntrelo. Y mucho cuidado, señor Boone. Recuerde que responde por la vida de otros. Y se siente obligado a hacerlo. Si este asunto fuera tan difícil para usted, al menos habría intentado escapar. ¿Aquí, entre árboles y rocas? Un hombre de su habilidad fácilmente lo haría y regresaría a Kentucky. Sano y salvo. Lo ve usted. Es un hombre demasiado honorable. No puede condenar a muerte a su buen amigo. Así que siga. Alcáncelo antes de una hora. No puede condenar a muerte a su buen amigo. No puede condenar a muerte a su buen amigo. No puede condenar 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 a su buen amigo. Después de la suerte, al mirar, No puede condenar a su buen amigo. ¡A mi caso de esa Знаz. Juego de niños Dígame, capitán, ¿tiene por casualidad algunas velas? ¿Velas? Ah, sí, velas Por supuesto, vamos a necesitar algo en que apoyarlas Y estoy pensando que sería mucho más interesante si alguien las sostiene Oh, seguro, la mademoiselle las sostendrá ¿La señorita? Claro, ¿por qué no? Sí, buena idea Bueno, le preguntaré si está de acuerdo Eh, mademoiselle Joliet ¿Sería tan amable de sostener una vela en cada mano, con los brazos extendidos así? Como guste Gracias El objeto es que el látigo apague la llama sin que toque la vela ni a mademoiselle ¿Comprende? Sí, sí Primero usted Como quiera Como quiera Bravo, 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 bravo Bravo, bravo, bravo ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Un momento! La señorita hizo que él fallara. Movió la mano. ¿Eso cree usted? Tal vez. En ese caso, le daré a Toro otra oportunidad. Algo un poco más difícil. Capitán. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Caballeros, usaremos el látigo para disparar los rifles. Capitán, su rifle. Señor Toro, si está listo. ¡Este es el diablo! ¿Te rehúsas? Muy bien. Adelante, pero si falla, lo consideraré un fanfarrón y perderá la competencia. Es cierto. Si yo fallo, perderé. Caballeros, les suplico que se retiren, por favor. ¡Atrúl! ¡Atrúl! ¡Bip! ¡Bip! Gracias, capitán. Con esto ha terminado el torneo. Y como creo que este es el único rifle cargado que queda, les aviso que al primero que se mueva recibirá una bala entre ceja y ceja. Magmozelle, si se adelanta a abrir el portón, creo que podremos irnos. Capitán, toro, amigos, gracias y adiós. Gracias, capitán. Le dije que el rastro iba a ser difícil de seguir. Pues menos vamos a poder alcanzarlo si nos quedamos aquí conversando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? Supongo que usted está empeñado en casar a ese hombre porque cree que lo que él está haciendo puede hacer que España pierda una parte de este país. Pero debo decirle que España no lo conservará, ni tampoco Inglaterra o Francia. No, ¿por qué no? Pues porque el único pueblo que posee una tierra es aquel que vive en ella, el pueblo que siembra la tierra, planta árboles y aprende a amarla. Si usted pensara... Señor Boone, está perdiendo el tiempo. ¿Qué dirección tomó? Aquí está el rastro. Entró al agua. Estas huellas son frescas. Sí, son de leyó. Ahora el problema consiste en saber si fue corriente arriba o abajo. No perdamos tiempo. Tuvo que salir del agua en alguna parte. Sí, a un kilómetro o más. Si me equivoco y tomo la dirección opuesta, nos va a llevar una gran ventaja. Pues tome la dirección correcta. ¿Qué haría usted si fuérale yo? Pues tendría que pensarlo. Corriente arriba. Muy bien. Sigámoslo. Un momento. Deben caminar por el agua. ¿Para qué? Para que no vayan a borrar el rastro al pisar el sitio donde haya salido del agua. ¿Cómo puede un hombre con una pierna herida caminar aquí si teniendo piernas alas se tropieza uno? No lo sé, pero yo tengo que encontrar el sitio por donde salió. Y pronto no tendremos pólvora seca. A la orilla. Rápido. Rápido. Hemos enturbiado el agua, ¿no es cierto? Y cualquiera otro que hubiera entrado al agua antes que nosotros también habría enturbiado el agua, ¿no le parece? Pero... Hemos caminado en agua que está transparente. Entonces el yuso fue corriente abajo. Realmente es usted muy astuto. No sé cómo no lo deduje. Claro que lo dedujo. Intencionalmente nos trajo en la dirección opuesta para darle yo más tiempo. Muy bien. Lo tuvimos cerca una vez. No sé qué tan mal está, pero no continuó huyendo. Le di tiempo para que pudiera morir en paz. Un hombre muerto no puede decirme nada, señor Boone. Por eso perderá su propia vida, así como la vida de su amigo Mingo. Escuche. ¿Ahora qué? ¿Oyó ese pájaro? ¿Qué importa? No es un pájaro. Bien hecho, Daniel. Tu voz de pájaro es la mejor del mundo. Voy a buscar a Leyuno. Encárgate de ellos. Oye, Daniel, espera. Creo que llegamos a tiempo. Así lo espero. Daniel parece haber olvidado que Leyuno tiene la menor idea de quién es él. Leyuno tiene la menor idea de quién es él. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, señor. Usted, señor, condujo a los españoles tras de mí. No, espere, Eloís vendrá pronto. ¿Qué sabe usted de ella? Los españoles la tienen prisionera. No soy amigo de los españoles. ¿Quiere escucharme? Oye, le escucharé. Bueno, es una historia muy larga. Dejaré que lo oí, se la cuente. Gabriel. 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 Esta vez no es un leyú postizo. Es fácil notarlo. Ambos hablan el mismo lenguaje. No oigo una palabra. Precisamente. Daniel Bloom was a man, yes, a big man, with an eye like an eagle and as small as a mountain was sea. Daniel Bloom was a man, yes, a big man. He was brave, he was fearless, and as tough as a mighty oak tree. Daniel Bloom was a man, yes, a big man, with an eye like an eagle and as small as a mountain was sea. Daniel Bloom was a man, yeah, a big man, with an eye like an eagle and as a mountain was sea. Daniel Bloom was a man, yes, a big man. Daniel Bloom was a man, yes, a big man. What a boom, what a doer, what a dream come a troer was he. ¡Gracias!